ok 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 de qué trata el mandalorian ok 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 de qué trata el mandalorian esta es una serie de soledad esta es una historia de samuráis y de westerns que a su vez fueron inspiradas también por las películas de samuráis de kurosawa esta es la serie más cinematográfica que he visto en mucho tiempo no por los efectos especiales y las batallas impresionantes como en otros shows como voto o cosas así sino más bien por o batallas de ejércitos gigantes de muertos contra vivos es solo un hombre con una armadura de vesca listo para defenderse y defender a un foundling varios capítulos de la serie comienzan con 10 o 15 minutos de escenas en donde no se dice ni una sola palabra de por sí un personaje es así y es un solitario es un loner no se pronuncian palabras durante toda la escena en estos 10 minutos son simplemente observamos escenas en donde nuestros personajes se desenvuelven en diversas situaciones que no tiene nada que ver con platicar con otros personajes o demás sino nada más lo vemos no sé pelear con un animal impresionante de los más curiosos de toda la galaxia o atacar a una de las bounty hunters más buscadas del mundo son escenas maravillosas que nos muestran que la magia del cine también se puede captar y se puede utilizar y se puede explorar en una pantalla chica en las series de televisión John Favreau tiene un rol muy limitado en la serie de The Sopranos ahí es un Sleazy Director que se lleva las ideas de los se roba las ideas más bien de los del bajo mundo de New Jersey pero en la serie ya era un director con prestigio en ese momento quien iba a pensar lo que años más tarde iba a ser una de las mentes principales de todos los proyectos de Disney la empresa más importante de entretenimiento del mundo en mi opinión hoy día bueno ya ves que Disney se come todo ¿no? desde el libro de la selva, bueno Marvel Iron Man, después el Rey León y ahora con el Mandalorian John Favreau nos ha enseñado que él tiene una gran variedad de aportaciones que nos puede enseñar en esto que es Hollywood no obstante creo que donde más ha tenido él la libertad para plasmar toda esta creatividad ha sido en este show del Mandalorian la estructura del show no es rígida como en otros shows, no tiene una historia que tiene que seguir cierta línea que debemos de mantener no es solamente un personaje a que lo puedes poner en diversas situaciones en las que tú quieras y a ver qué ocurre ¿no? a ver qué pasa, lo puedes poner a, como les cuento, a pelear contra monstruos, a cobrar bounties en varios episodios de la primera temporada donde vemos a Mandalorian en situaciones que nada tienen que ver con la historia principal del show no progresan en la historia pero te muestran en ciertas situaciones que es cómo podemos explorar mejor a nuestro personaje cómo lo podemos crear esta relación entre el niño y la creada entre los dos personajes principales me llevé una super salve quién era Pedro Pascal, no me acordaba, que era el actor de Narcos su participación como el mando nos hace ver que en realidad este es un personaje que en realidad es un vessel como dicen por ahí, es un recipiente donde lo que importa no es quién lo caracterizas como en Batman sino la libertad que se puede hacer con un personaje, con una mitología no tan desarrollada en cuanto a quién es en realidad sino lo que él puede hacer, nos encontramos con la historia de Star Wars que nada tiene que ver con los miliclorianos, con los Jedi es una historia de este universo que exploran los estragos después de la rebelión algo que habíamos presentado, que después de la caída del imperio todo iba a ser flores, que te iba a ser felicidad pero como siempre pasa, los malos con sus argumentos nos muestran que antes era todo mejor antes con el orden, con el progreso, con las oportunidades que el imperio le daba a los planetas podían desarrollarse y las personas de los planetas podían desarrollarse y ahora con este caos que reina después de la rebelión es muy difícil creer que en algo mejoró la situación de las personas que viven en los planetas la libertad y la autodeterminación son lujos que será la gente cuando con el imperio podías tener un desarrollo con cada planeta, podían existir oportunidades para las personas de los planetas esto es lo que nos muestran los malos de la serie y lo que nos hace pensar en bueno, ¿será cierto esto? ¿será cierto que eso es algo sobrevalorado? ¿deberíamos creer todavía que el imperio nos puede dar algo? La premisa en Mandalorian se ha explorado previamente en otros medios de entretenimiento siempre este personaje es solitario que se encuentra con un niño al que debe de proteger y cuidar en un ambiente desolado, en un ambiente completamente desesperanzado para él, para ese niño en el gaming lo podemos, lo llaman dad game es esta historia donde el hombre duro, solo, independiente se encuentra con una vida a la que debe de proteger es la evolución del damisle in distress, de esta idea donde protegían en el pasado a la mujer que no era indefensa, que no podía protegerse por sí misma como ya no pueden hacer eso, ahora lo cambiaron a un niño esta fórmula ha sido muy explorada en muchos medios de entretenimiento norteamericanos lo vemos en, mi favorita, mi idea favorita es en el libro de Cormac McCarty esta obra maestra llamada The Roach, que fue protagonizada por Vigo Mortensen durante su escalada a la pantalla grande pero también está explorada, bueno y en este libro es una cosa maravillosa como se explora esta idea del padre, ahí no es un ser solitario ni nada es un ser que ama a su hijo, entonces en el gaming, lo hemos visto en The Last of Us, cuando Joel debe proteger a Ellie Joel, una persona que ha sido completamente destrozada por sus eventos que le han ocurrido o en God of War, donde Kratos, el hombre más macho de la historia van a encontrar lo que tiene que proteger al Boy esta es una oportunidad muy detractiva para los escritores de historias de explorar los límites de sus personajes, estos lobos solitarios que se encuentran con una pizca de lo que es su humanidad al proteger, al ser más vulnerable, al ser más indefenso aunque aquí el child no es del todo el más indefenso pero sí es codiciado, en mi opinión, por su capacidad por manejar la fuerza bueno, eso es lo que yo creo, hasta el momento, no he visto la segunda temporada no me platico nada, ok, en los jóvenes no me les ponía es una premisa utilizada mucho hoy día por los norteamericanos pero nunca deja de ser entretenida y es algo que se debe seguir explorando en mi opinión, en otros aspectos siempre el top, el máximo va a ser este libro de Coma Macari me gusta esta oportunidad que Disney le da a otras personas de tener su playground con su universo como Star Wars ya no es una mente rígida como era con George Lucas primero con la polémica y odiada, por ejemplo, The Last Jedi de Rian Johnson, que también lo diré yo o la amada Rogue One de Gary Witha que también es escritor de cómics y videojuegos, por si les interesa o la también odiada Rise of the Skywalker de J.G. Abrams mi héroe personal ahora, Favreau y su Mandalorian donde directores Ice of the Star Wars tienen la oportunidad de trabajar en esta historia tan hermosa que es Star Wars o podemos ver al genio Taika Waititi dirigiendo algo de Star Wars estas oportunidades provocan que sea ilimitado lo que se puede hacer de un universo tan flexible como es el de Star Wars como es el de la galaxia lejana es un buen momento para estar vivos, amigos, la verdad podemos apreciar todo lo que se puede lograr con este universo de Star Wars y que no ahora con las nuevas ideas que se van a tener con Marvel y espero que tomen en otros universos creados también como Harry Potter, como DC Comics que se puedan explorar estas opciones y que le den la oportunidad a otros directores a otras personas de trabajar con estos personajes que tanto amamos muy bien es un video corto esta vez esto es lo que platicaré de la primera temporada de Mandalorian me encantaron los capítulos espero que cuál fue su favorito me encantaría escucharlos a mí me encantan los primeros capítulos estas historias de Jon Favreau deja ver lo que él muestra más bien lo que él entiende porque es un western la música, maravillosa música excelente porque es un nuevo sonido para Star Wars en mi opinión es algo nuevo para explorar no con la música ya de John Williams como estamos acostumbrados sino unos sonidos completamente distintos donde se utiliza el set donde se utilizan los cascos donde se utilizan los efectos de sonido para crear música es maravilloso esta canción que se utilizan durante toda la serie durante toda la primera temporada porque crean unas hacen que el personaje principal lo relacionemos siempre con una canción y esta canción se nos va a quedar para toda la vida es maravillosa espero que que la escuchen más esta canción me gustó mucho ver ahí un video en YouTube del autor como creó la canción y me encanta la canción de verdad muy bien creo que eso es todo lo que vamos a platicar el día de hoy sobre The Mandalorian espero no hay como yo se las recomiende como en otros shows porque este es el show más popular en hoy día pero bueno espero que espero que me platiquen en los comments que les pareció si les gustó si vieron lo mismo que yo vi si encontraron estas estas easter eggs hay personas que son muy fan muy fan de Star Wars yo no me considero tan fan de Star Wars como otros no tengo ese conocimiento de ay este este Rogue Rogue Trooper yo sé de dónde salió o yo conozco a a a estos personajes bueno si hay algunos easter eggs divertidos y sobre todo me encantó la la batalla que tiene contra los Jawas es lo más divertido del mundo pero bueno espero que les guste amigos el Mandalorian y que me lo comenten lo que les gustó de la serie aquí abajo suscríbanse no sean así por favor sale bye